Querétaro es arte y tradición, es uno de los estados con mayor riqueza cultural en todo el país. Es por ello que en ADN Informativo nos interesamos en destacar a los artistas y los eventos culturales más importantes de este 2016. Acompáñanos a verlo. Hoy sin duda Querétaro es metrópoli y todos los habitantes de este estado gozan de los beneficios de la modernidad, pero de igual manera aprecian, valoran y cuidan las riquezas culturales e históricas que han dejado nuestros antecesores generación tras generación. Como ya es una tradición, desde hace 6 años, las plazas del centro de la capital vibran al ritmo del jazz de verano. Por primera ocasión se lleva a cabo uno de los mayores eventos exponentes del arte y la expresión, el Festival Internacional de Artes Escénicas 2016. Celebramos como nunca con el monstruo más grande de la animación, los 8 disruptivos años del Festival de Animación de Arte Digital más grande de México, el Cutout Fest. El 2016 fue un año en el que Querétaro nos regaló una amplia cartelera cultural, en la que pudimos disfrutar de teatro, danza, música, ópera, donde todos nuestros artistas nos hicieron una amplia exposición de lo que llevan muy dentro de su corazón. Por tercera ocasión se lleva a cabo el Festival Alamor, a la poesía hecha canción, Trova Fest. Querétaro fue sede de uno de los eventos más importantes a nivel nacional, según la Secretaría de Turismo del Estado, pues fue anfitrión de un importante acontecimiento para la entidad, la Feria Nacional de Pueblos Máginas. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, viajó al Vaticano para exponer el magno nacimiento representativo de la capital. Y así es como concluye este 2016 lleno de creación en movimiento, donde Querétaro fue la sede y cuna de todos estos artistas. Estamos seguros que este 2017 nos tendrá muchas más sorpresas.